Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Marcos 1.17 Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos. En este programa Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Brenda Cerón y estamos aquí para estudiar la lección, la segunda lección de este trimestre. Y bueno, voy a pedirle a los que me acompañan que se presenten y que a la vez contesten la siguiente pregunta. ¿Bajo qué circunstancias sería válido no decir toda la verdad sobre el Evangelio? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Misael Castañeda, soy pastor de la Iglesia Universitaria. Y con respecto a la pregunta que nos haces, Brenda, pues yo diría que cuando tal vez podemos pensar en hacer más daño que beneficio, hay veces que hay que filtrar la verdad para que llegue y desemboque en un buen lugar. Hola, mi nombre es Ana María Tello y con respecto a la pregunta, yo creo que las acciones dicen más que lo que predicamos. Mi nombre es Jorge André Díaz, trabajo como docente aquí en la Universidad de Montemorelos y creo que es una pregunta muy compleja. Realmente pienso que las circunstancias son las que pueden llevar a tomar ese tipo de decisiones. Ok, bueno, entonces antes de adentrarnos de lleno al estudio de la lección, vamos a tener una oración. Vamos a orar. Gracias, querido Padre, por este momento que nos das para hacer este estudio. Bendice a todos aquellos que están con nosotros y que al compartir algunas de las ideas y al reflexionar en la lección, tu Espíritu Santo, nos hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un día en el ministerio de Jesús es el título de esta lección. Y bueno, la lección empieza siendo algunas contrastes o comparaciones con otros evangelios que también nombran el inicio del ministerio de Jesús. Sin embargo, ¿cómo vieron ustedes que empieza el de Marcos? Bueno, es muy interesante que al inicio, verdad, vemos a un Jesús que está buscando a la humanidad. Un Jesús también cercano a las personas porque inmediatamente hace una invitación, verdad, hace un llamado a seguirlo. Va con ellos de forma presencial y se acerca en sus necesidades, en su ambiente, en sus labores, en la cotidianidad de la vida y les dice, síganme. Va y los busca hasta donde ellos están. Sí, y eso me parece que habla de un Jesús muy cercano, muy dispuesto a estar contigo. Claro. Vamos a leer un versículo. Profe, si nos puede ayudar. Marcos 1, 16 al 20. Claro que sí, mira. Dice, versículo 16. Andando junto al mar de Galileo, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban sus redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Profe, mientras usted leía, no pude evitar pensar en dónde nos hubiera encontrado Jesús a nosotros, ¿no? Usted mencionaba la lección pasada, usted es productor audiovisual, tanto para la Universidad de Monteméu como para Hope Channel. ¿Cómo se hubiera escrito ese versículo de Jorge? Yo creo que me hubiera encontrado así, dirigiendo algún proyecto, dirigiendo alguna producción como tal. Yo creo que me hubiera encontrado allí. Y en el contexto del versículo dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, ¿qué va a hacer Jorge a partir de que Jesús lo llama? No sé, como contador de historias para evangelio, para contar a Jesús. Bueno, realmente es lo que hago. Así que creo que ese llamado ya lo hizo. Claro, el contexto es diferente porque, bueno, ellos se dedicaban a ser pescadores de peces, y ahora Jesús los llama a ser pescadores de hombres, ¿no? Exacto. ¿Qué podemos encontrar en cuanto al llamado de Simón y Andrés contra Santiago y Juan? ¿Qué podemos encontrar en el versículo que leyó Jorge? Aquí hace referencia a las dos situaciones de ellos, ¿no? A Simón, Simón y Andrés, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ellos están arrojando, pues, están pescando en la orilla. Y pareciera, pareciera, según la escritura, que tenían pocos recursos. Estaban batallando un poco por ahí para salir adelante en la cotidianidad. En cambio, con los otros dos, ¿quiénes son? Disculpen. Santiago y Juan. Dice que pertenecían a una familia, pues, de jornaleros que tenían como una comodidad más estable. Claro, tenían más recursos porque habla del barco y los jornaleros. Entonces, para mí me hace pensar esto que el evangelio no tiene distinción de personas. O sea, no es si tienes más dinero o eres más pobre. Entonces, todos estamos llamados a ese ministerio, al evangelio, a predicar el evangelio. Incluso se requiere de esos dos estratos, ¿no? Los que no tienen como los que tienen. Porque desde sus necesidades, desde su educación, desde su ambiente familiar, aportan a la misión. Ahora, es muy interesante que en este pasaje que leyó el profe allí, se habla de que Jesús los llama y luego serán pescadores de hombres. A veces queremos ir por la misión, queremos avanzar en las estrategias de ir a comunicar el evangelio. Pero antes de eso, se requiere estar con quien te ha invitado para estar con él. Sígueme a mí y entonces serás pescador de hombres. Claro, claro. También la lección nos pregunta un poco de qué habrá implicado dejarlo todo. Yeya, tú mencionabas la diferencia de los recursos, ¿no? Tanto si es poco, tanto si es mucho. Ambos fueron llamados a dejarlo todo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que ellos sintieron el, dejo todo? Ya sea poco, la red nada más, o ya sea el barco con los jornaleros y demás, y siguieron a Jesús. Yo creo que Marcos, de alguna u otra manera, es un poquito, para mi gusto, simple en contar la historia. Porque los otros evangelios profundizan un poco más en eso, ¿no? Detallan, sí. Cómo que hay detalles en el sentido de que cuando Jesús hace un milagro allí también y lanzan la red y se dan cuenta que sí pescan lo que estaban esperando desde hace mucho tiempo. Y Pedro se tira al mar, ¿no? O al lago en ese momento. Y bueno, toda esa escena que recrean en otros nos muestra cómo, de alguna u otra manera, también sintieron a Jesús. Claro. No simplemente fue, hey, vamos. No. Es un asunto que, de alguna u otra forma, parte desde uno mismo. Y yo creo que cuando Jesús te llama, dejarlo todo no es nada difícil, porque realmente sientes que te lo da todo. Así es. Entonces, creo que, de alguna u otra forma, puede parecer difícil, pero realmente es más fácil de lo que uno pudiera creer. Bueno, pues, muy interesante esto. Y el tiempo está avanzando y queremos saber qué dice la gente. Y les vamos a preguntar, ¿cómo vives el evangelio en tu vida diaria? Así es que vamos a conocer sus respuestas. Pues, yo creo que a través de las acciones de servicio. Así como Jesús ayudaba a las personas que Él encontraba en su camino, hago lo mismo con mis compañeros de clase. Cuando ellos necesitan ayuda en cualquier ámbito de sus carreras, trato de siempre darles una mano. Pues, yo vivo el evangelio en mi vida a través del servicio de los demás, participando en los diferentes ministerios y clubes. Y, pues, mostrándole ayuda a los demás y amor. Lo vivo conviviendo con la gente que veo. Si veo que alguien está mal, me acerco y empiezo a tener una comunicación de si está bien, cómo se le ha pasado. E intentar conocer a la persona. Y hablarle de Jesús si es lo que necesita. Bueno, pues, muy interesante conocer las respuestas de nuestros amigos y, bueno, evidencia cómo cada uno de nosotros vivimos el evangelio, pues, de una forma muy única, muy individual. Y continuamos con el estudio de esta semana y vamos a centrarnos en Marcos 1, 21 al 28. Pastor, ¿cómo lo resumiría en esta oportunidad que tenemos que ver qué Jesús hizo en sábado en la sinagoga? Sí, pues, es un sábado inolvidable, ¿no? Está enmarcado en la historia ese momento porque Jesús se presenta en la sinagoga, está listo para enseñar, es el maestro de los maestros, viene precedido, ¿verdad? Ahora con sus discípulos y sus enseñanzas eran profundas y puedes imaginar, y pueden imaginar ese momento de la enseñanza de Jesús cuando de pronto es interrumpido por una voz, por una persona que traía un espíritu de demonio. Y a eso trastorna ese servicio. De eso nos habla esa cita, ¿no? Así es. Y, bueno, el texto también, o bueno, la lección hace énfasis en la autoridad que Jesús tiene para con el demonio, pero las palabras explícitas que le dicen, ¿no? Lo primero es cállate antes de expulsarlo. ¿Qué les hace pensar? O sea, es que yo no me lo imagino. Imagínense ustedes ahí estar sentados viendo a un profeta nuevo, porque realmente pues Jesús no era muy conocido en ese momento tampoco. Empezaba su ministerio. Comienza a hablar y se nota la autoridad con que lo hace. Y de pronto es interrumpido de esta manera y lo primero que le dices, cállate. O sea, no digas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a pesar de que, o sea, soy un público, pero este demonio venía asustado. O sea, él venía asustado. O sea, se dio cuenta de quién era, con quién estaba enfrentándose, digámoslo así, enfrente. Y no va con autoridad a decirle algo, ¿no? Es al contrario, como de, ¿qué quieres tú conmigo o no? Vienes a destruirlo. Sí, o sea, ya. Se supone que todavía no es. Algo así, ¿no? Como que se entiende. Entonces, lo que yo veo ahí interesante es que se muestra el poder de Jesús, ¿no? Frente a toda esta multitud y frente a toda esta gente en la sinagoga, mostrando esa autoridad para decirle a alguien como eso. Reprender. Sí, por otro lado, también es como una perturbación del orden de un servicio religioso que puede, puede muchas personas quedarse con ese, con ese hecho que con el mismo mensaje. Exactamente. Porque es cierto, Jesús hablaba y habló con tal autoridad, no como la de los escribas, pero también este incidente o este hecho genera esa situación que para hoy, en nuestros días, tenemos nosotros que ser muy cuidadosos también en concentrarnos, ¿no? Más en quien presenta el mensaje que en las otras distracciones. Pero debió haber sido muy impactante esa escena. Sí, yo creo que, como fue tan abrumador, siento yo, yo me imagino que el endemoniado se estaba burlando de Jesús. O sea, él decía, sí, sí, tú eres santo de Dios. Entonces, Jesús actuó y le dijo, cállate. O sea, ya no más. Porque aparte de que estaba perturbando a todos los que estaban en el momento, Jesús le paró en seco al demonio y le dijo, yo soy el que manda, el que te puedo callar y te puedo sacar de aquí. Y se lo demostró a todos los que estaban aquí alrededor. Ahora, interesante también lo que dice en la lección que va un poco más a la profundidad del secreto mesiánico que estábamos hablando, ¿no? Y es eso, ¿no? Como que de todas maneras, Jesús no quería que todos supieran realmente lo que simbolizaba él mismo en ese momento, ¿no? Para ese momento. Entonces, yo creo que también tiene que ver con eso. Es como de, hey, no digas nada, ya, cálmate, porque hay que aceptarlo. El que lo reconoce, o sea, el demonio lo reconoce como hijo de Dios. Claro, sí. O sea, es el que le da. No tiene dudas sobre la identidad de Jesús. Exactamente, es el que más estándar le da. Entonces, como que hubiera podido, digamos, causar mucha inquietud frente a los que estaban allí. A lo mejor por eso se le llama el secreto mesiánico, ¿no? Porque es un secreto que está por revelarse, pero en la persona de Jesús. Y como apenas está iniciando su ministerio, pues ese secreto revelado en la persona de Jesús tendría que cumplir otras etapas, otras facetas, más tiempo. Porque en esas circunstancias, pues tenía que tener tiempo todavía. Su tiempo no era, apenas estaba comenzando. Bueno, y avanzando con este sábado que Jesús vivió y que se nos cuenta en el evangelio de Marcos. Una vez que se fueron de la sinagoga, van a la casa de Pedro. Y entonces, en este caso, el texto es Marcos 1, 29 al 34. Y nos cuenta sobre la suegra de Pedro, que ella estaba enferma, estaba postrada y tenía fiebre. Y entonces, inmediatamente Jesús, pues la sana, se le presenta, digamos, la necesidad y él suple con una restauración. ¿Qué pueden decir sobre esto? Perdón, cabe mencionar que ahí era una enfermedad de vida o muerte. Claro. Y en el momento que Jesús la sana, era, ya no estoy en el lecho de muerte, ya me salvé de esta situación, ¿no? Y entonces, ¿ella qué hace? Pues reacciona al servicio de ellos. Así es. Que lo hablábamos en el break que teníamos, que era un asunto cultural, pero yo lo veo más que nada como un asunto genuino de agradecimiento a lo que le había hecho Jesús a la suegra. Por otro lado, es también Jesús escuchando las preocupaciones y necesidades de sus amigos, de sus colaboradores, de sus discípulos. De sus más allegados. De sus más cercanos, como para que también vieran que no solamente es ir en favor de otros, sino también a los que están más cerca de ti. Claro. Porque lo sana y lo salva a la misma vez, ¿no? Así es. Y ellos se quedan con esa confianza de saber que a quien siguen, no solo los hará pescadores de hombres, sino también estará con ellos en los momentos más difíciles de sus vidas. Enfrentando a esos. Otra cosa que comentábamos era cómo cuando nosotros enfrentamos enfermedades, no nos sentimos inmediatamente al 100 como para ponernos a trabajar completamente, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención esto, cómo cuando Jesús te restaura, te restaura al 100%, porque tú inmediatamente sientes la necesidad de, no es una retribución, pero sí es una respuesta a estar envuelta en este ministerio, pues, de la obra de Jesús que es tan bonita, ¿no? Lo que sucede es que en muchos casos nosotros pensamos que necesitamos un descanso frente a lo que hacemos. O sea, es decir, pues, a quien no se ha enfermado y dice, no, pues voy a ir a que me den tres días de incapacidad para descansar la enfermedad y todo ese asunto. Y eso no quiere decir que no sea válido. La cuestión aquí es que lo que muestra el amor de Jesús al sanar y al... es que la respuesta inmediata es demostrarle a todos lo que ha hecho Jesús conmigo. Entonces, yo lo que pienso es eso. O sea, lo que pienso es que cuando Jesús sanaba a alguien, lo primero que hacía de que era sanado era ir a decirle a todo el mundo, mire... No te puedes quedar callado. Demostrar lo que Jesús ha hecho en tu vida. Exacto, era como algo natural. Entonces, la suegra no le dijo, ay, muchas gracias, muy amable, voy para decirle a... No, inmediatamente los atendió, les dijo que quieren, este... Eso yo creo que se da por defecto en cada sanación que hacía Jesús. Bueno, y avanzando con el sábado, porque nos queda poco tiempo, la lección menciona que, bueno, aquí no se terminó, ¿no? O sea, ellos parece que pasaron un momento de camaradería, probablemente muy agradecidos por lo que acababan de presenciar, o seguramente muy agradecidos, pero después, al caer la noche, Jesús tuvo una larga noche, ¿no? Vamos a ver, vamos a preguntarle a nuestro experto, vamos con la pregunta del experto, que es, si Jesús mismo necesitó dedicar tanto tiempo a orar, ¿cuánto tiempo deberíamos nosotros pasar en oración? La vida terrenal de Jesús es un ejemplo para todos los cristianos. El Evangelio de Marcos, a pesar de que presenta a Jesús en un ministerio muy activo, nunca estuvo tan ocupado como para no orar. Dice Marcos, capítulo 1, versículo 35, que levantándose muy de mañana, Jesús oraba. En otra parte, la Biblia dice que Jesús pasó toda la noche orando. Esto quiere decir que la vida de oración para Jesús era fundamental. No era una opción para Él, sino era una necesidad. La vida cristiana también debe estar fundamentada en una estrecha relación con Jesús, a través de la oración y del estudio de la Biblia. Lo fuerte o lo débil que seamos nosotros para nuestros momentos de oración, de relación con Dios a través de la oración y del estudio de la Biblia, mostrará lo fuerte o lo débil que seremos para resistir en los momentos de prueba. Si Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Por eso, con mucha sorpresa, Elena de Juay escribió lo siguiente, ¿Cuán extraño es que oremos tan poco? Dios está listo y dispuesto a escuchar la oración de sus hijos. Y no obstante, hay por parte nuestra mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante del Señor. Señor, aumentemos nuestros momentos de oración, que esos momentos puedan ser momentos de estrecha relación con Jesús, para poder accesar al trono de la misericordia y de la gracia de Dios. Bueno, agradecemos mucho a nuestro experto por esta luz sobre la oración. Y regresando sobre lo que estábamos hablando, decíamos que Jesús estuvo un sábado muy ocupado, ¿no? Muy ocupado en el que, bueno, fue a la sinagoga, enseñó, expulsó a un demonio, o liberó a un hombre de un demonio, salvó a la suegra de Pedro, y no terminó ahí, sino que toda la noche estuvo sanando enfermos. Y aún así, con esa larga jornada, ¿qué es lo primero que hace Jesús después, al día siguiente? Se va a orar, ¿no? Yo creo que todo ese día fue día de oración para él, pero es muy bueno que la lección y la escritura enfatiza ese tiempo de oración, un tiempo no solamente sobre la marcha de las actividades, sino como un tiempo apartado, específico, planeado, en donde yo lo veo como una audiencia con su padre, una audiencia con el rey de reyes, un momento donde esa humanidad se fortalece y donde esa naturaleza divina, centrada en su padre, pues permanece con esa identidad y con esa autoridad. Y eso es un secreto para que nosotros... Para el ministerio. Sí, para que sigamos viviendo esa misma situación, una vida de oración. Yo en muchas ocasiones, hablando de este tema, encontraba gente que decía, ah, bueno, pero es que era Jesús. O sea, tenía ventaja porque Dios le hablaba directo. O no se cansaba. No se cansaba. A pesar de la ventaja. No, no. Y la gente, de alguna u otra manera, piensa que nosotros no podemos tener esa ventaja. Y realmente, si lo vemos, podríamos tener esa ventaja también. Total. Yo lo que pienso es que Jesús descansaba orando. O sea, honestamente, uno trabaja todos los días, uno trabaja todo el día y está cansado. O sea, Jesús debió haber estado muy cansado. Y cuando se retira a orar, yo siento que él descansaba orando. En el Getsemaní, cuando dejó a los discípulos ahí dormidos y les decía, oren, por favor. Y él iba y se retiraba. Yo siento que para él era un descanso. Cuando vemos, cuando nos comunicamos con Dios y le damos todo de nuestro ser en ese momento, yo pienso que eso es un gran descanso. Yo creo que ahí también vemos la humanidad de Cristo, la otra esencia que él tenía. Que, bueno, pasó un día de mucho trabajo, de tal vez, digamos, desgaste, que necesitaba descansar. Y también el secreto, como decíamos, la oración que nosotros tenemos que adoptar también para continuar con nuestra actividad. Y tal vez el asunto es que lo vemos como una disciplina, como una herramienta, pero si lo ponemos en la dimensión de que es una comunicación, es un descanso. Disfrute. Es un deleite. Pues entonces ya no nos vamos a encerrar a que tengo que orar para tratar de conseguir esto. Claro. Si no es realmente una experiencia de adoración permanente. Y es algo que debiéramos desarrollar. Así es. Yo creo que también es como las formas, ¿no? O sea, el hecho de pensar en una oración y pasarse toda una noche orando, yo me hubiera quedado dormida, igual que los discípulos, ¿no? Pero esa es la forma. O sea, creo que también nosotros tenemos que abrirnos a experimentar la forma de orar o de conectarnos con Dios. Ahí es donde nuestra experiencia nos ayuda a compartir, a seguir trabajando, a tener esa energía, la conexión con Dios. Y hay un factor muy importante que me parece a mí que tenemos que tener en cuenta, y es que Jesús sabía del tiempo, que no tenía tiempo, que su ministerio iba a ser corto. Así que sabía que tenía que hacer todo muy bien. Nosotros creemos que el tiempo es largo. Claro. Nosotros pensamos que nuestro tiempo es muy largo. Lo que decíamos la lección pasada de no tener la conciencia adecuada del tiempo. Del tiempo. Básicamente es lo que nos muestra también Jesús con este tipo de actitud. Que el tiempo es corto. Y que entre más relación tenemos con Dios, pues mejor nos va a ir. Y pues ya, digámoslo así, podemos disfrutar un poco más de eso. Para cerrar este asunto de la oración, bueno, lo que yo rescato es que, como ya habías dicho, pastor, es fundamental para el ministerio. Y que hay que pasar horas en comunión directa con Dios antes de desempeñar su obra. No después. Antes de desempeñar. Antes de enfrentarte. Porque, bueno, nos habla que Jesús pasó las primeras horas del día. Entonces, a pesar del cansancio y a pesar de que estemos muy, muy ocupados en la obra de Dios, igual tenemos que pasar este tiempo de comunicación con Dios. Y, bueno, pasamos al siguiente tema que explora la lección. Y es el asunto de cuando sanan a un leproso. La lección habla de este leproso que se acerca a Jesús. Y me conmueve muchísimo la forma en que le dice, si quieres, puedes sanarme. ¿Qué piensan ustedes? La respuesta de Jesús, los prejuicios en ese momento sobre la enfermedad, etcétera. Pero lo más interesante también de eso es que, después de que fue sanado el leproso, Jesús le pide guardar el secreto, ¿verdad? De decir, mira, pues, si tú sabes que te puedo sanar, te voy a sanar. Me va a dar gusto sanarte. Pero no digas. Y no era un chisme como para guardárselo. Era una alegría. Era un testimonio. ¿Cómo no lo iba yo a contar? Qué difícil, ¿no? No, y además humanamente, ¿cómo, o sea, cuántas veces hemos hecho cosas y cómo no van a contar lo que hice? O sea, siempre hay una emoción. Sí, no, o sea, ve y dile a otro lo que hice para que todos sepan lo que soy capaz de hacer. Pero Jesús, no, Jesús actuó en ese momento. No, no le digas a nadie. Y aquí regresamos a la pregunta inicial de la lección que decía, bajo qué circunstancias sería válido no decir absolutamente toda la verdad sobre el Evangelio, porque es precisamente lo que le pasó a este leproso. Él recibe la sanación de Cristo. Sin embargo, lo primero, él le da dos órdenes o dos indicaciones. Uno, no digas nada. Y otra, ve y presenta la ofrenda de acuerdo, preséntate ante el sacerdote de acuerdo a la ley ceremonial dictada por Moisés. Pero es que él no se contuvo, no se aguantó. Tal vez todos hubiéramos hecho lo mismo. Fue y compartió lo que hizo Jesús en la vida de él. Y eso produjo que Jesús ya no pudiera aproximarse a los diferentes poblados que estaban más cercanos. ¿Por qué? Porque sabía que esto iba a traer, ¿verdad? Ciertos prejuicios. Ciertos prejuicios. O que todo el mundo iba a querer que Jesús hiciera lo mismo con todas las personas. Bueno, pues un ministerio muy ocupado, el que podemos presenciar en este, conocer en esta lección, en esta segunda lección de la Escuela Sabática Universitaria. Hay muchísimo más por estudiar y te invitamos a que tú lo puedas experimentar por ti mismo, que abras tu lección, que abras tu Biblia y que dejes que el Espíritu Santo impresione tu mente. Nos vemos en la próxima lección.